Aquí un pico de gallo sencillito que puede acompañar con cualquier comida muy rico. Bienvenidos a Ana Come Rico con Mena, donde hay comida casera. Aquí están los ingredientes sencillitos, mire un pedacito de cebolla, un tomate grande, medio limón, un poquito de cilantro y un jalapeño. Así de sencillito son estos ingredientes para este rico pico de gallo. Y empezamos cortando la cebolla finamente picadita para que le dé todo el sabor a esta delicia. Y es algo muy fresco que tiene bastantes beneficios para la salud porque es totalmente saludable. Que aporta muchos, pero muchos nutrientes para nuestro cuerpo y lo hace sentirse bien. Y aquí estamos también cortando el tomate finamente partidito y no le quitamos nada. O sea, con todo y semilla que le va a gustar muchísimo. Y fíjese, es totalmente facilito de preparar. Y así sucesivamente seguimos cortando el cilantro y el cilantro le da ese toque riquísimo a esta riquísima salsita que estaremos haciendo. Fíjese que a veces uno no haya que hacer y simplemente una salsita y es riquísimo. Seguimos con el jalapeño. Medio jalapeño le quitamos la semilla para que no le quede tan picante. Pero depende de su preferencia. Si gusta se lo pone todo. Y así asegúrese de quitárselo todo para que lo partamos finamente. Y así va quedando. Mire, riquísimo. Y aquí prácticamente ya está terminado. Solamente le tenemos que agregar el limón y la sal al gusto. Yo le estaré poniendo medio limón. Si le gusta bastante ácido, entonces le puede agregar todo el limón. Pero medio le dará ese riquísimo sabor. Y es suficiente. Y aquí seguimos con la sal. Depende de su preferencia. También dele ese toque especial conforme más le guste. Recuerde de hacerlo fresquecito en el momento que lo va a usar. Porque ya que le agrega todo, tiende a ponerse aguadito y pierde su frescura. Así que es recomendable hacerlo en el momento que lo va a usar. Y así le quedará muchísimo mejor. Listo para acompañar las comidas que más le gusten. Y aquí le dejo lista de reproducción para que visite otros videos. Nos vemos en el próximo. Y tenga un bendecido día. Adiós.